¡Buenas, buenas! ¿Cómo estamos del otro lado? ¿Todo bien? ¡Buenísimo! Para arrancar la clase de entrenamiento funcional, ¿estás preparada? De a poquito se va a ir conectando la gente a la clase. Bien, mientras tanto yo voy a ir explicando, ¿sí? Porque después este video lo descargan cuando se los piden a las chicas. Bien, voy explicando los materiales. Vamos a utilizar, ya lo hemos utilizado, pero lo voy a explicar siempre en cada clase. Vamos a utilizar lo que es la silla, ¿sí? Para las subidas, lo que son dos botellas de dos litros, lo posible. Si tenés de dos y medio, por ejemplo, un golazo también. Ahora también vamos a utilizar, ¿sí? El bidón. Uno solo por ahora, ya más adelante vamos a utilizar dos. Vamos a utilizar, ¿sí? La cinta de color azul, una baldosa, para trabajar mucho lo que es coordinación. Y, ¿qué más vamos a usar? Ah, ya está, me estaba olvidando. Fundamental, ¿sí? Que tengas una toallita, una colchoneta, ¿sí? En este caso yo tengo una toalla porque no tengo colchoneta. La podés doblar para que no te haga mal ahí atrás cuando te sientes, te acuestes o hagamos los abdominales. Bien, no te olvides nunca la botella de agua, fundamental para que puedas hidratarte y también higienizarte, ¿sí? La toallita. Bueno, ¿están listas? ¡Dale, arrancamos! Vamos, no te olvides, hacemos una entrita en calor, tres vueltas, ¿sí? Cinco ejercicios diferentes. Bien, y después vamos directamente al circuito con siete ejercicios diferentes, dos vueltitas solamente. Por cada ejercicio, dentro del circuito trabajamos 30, descansamos 15. Y dentro del entrancador hacemos 20 por 10. ¿Lista? Bueno, veo que hay dos conectadas, valientes a dos conectadas. Las demás están esperando a descargar el video. Bueno, vamos chicas, arrancamos nomás. Dale con todo. Ah, voy a subir el volumen. Si me podés decir cómo se escucha y cómo se ve, golazo. Un segundito nomás. Ahora arrancamos, ¿no? ¿Listo? ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 perfecto, nadie comenta nada hoy, qué pasó, dónde quedó tu cuerpo, lo sabes, hoy es viernes, bueno, de dos bajaron a una, bien, bien, esa que está atenta desde hoy tempranito, perfecto, te felicito, no sé ni quién son porque no me aparece nada acá en la pantallita, bien, pero te felicito, escuchame, muy bien, listo la entrada en calor, ahora sí nos vamos por los circuitos, acordate, cada circuito lo hacemos dos vueltitas, siete ejercicios diferentes, 30 de trabajo por 15 descansos, estás preparada, dale, no te olvides los materiales, a utilizar bidón, botella, silla, la cinta en cuadrado, no te olvides la botella de agua y la toallita, vamos con todo, acordate que en tu casa podés descansar el tiempo que te sea necesario, yo acá lo hago continuo por una cuestión de que no se me vaya tan larga la clase, listo, entendiste todo, acordate, son dos vueltas, la primera vuelta una pierna, la segunda vuelta la otra pierna, listo chicas, arrancamos, che, estoy sorprendido que nadie comentó nada, igual, no importa, cosas que pasan, ahí me avisa, los comentarios aparecerán aquí, bueno, listo, vamos con esta única conectada, mirá, la número uno, esa, me gustaría sacar una captura ahora, pero no puedo, la próxima saco, no sé quién estará, pero gracias por el aguante, genial, vamos con todo, muchachas, bueno, vamos con todo, genial, dale, para que ponga la musiqueiro, y le damos, a ver este muchacho, ahí, 3, 2, 1, go! 3, 2, 1, break! 3, 2, 1, go! 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 . . . . . . . . Primera vuelta, vamos por la segunda del primer circuito. Ah, espera, me pasé. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. ¡Acá está! ¡Listo! ¡Vamos con la silla! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Ven ahí, ven 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 ahí, un al menos se animó a comentar, no podía comentar, claro, estaba tomando la clase, seguramente debe ser la única que estuvo acá en la clase. ¡Gracias por ver! 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 Una historia repetida Sala de un día ya Porque nunca llegué a su final Mejor me quedo solo Y olvido de tus cosas De los dos Mejor escribo el voz Me quiero quedar de nuevo En esas fotos de locura Hipocracia total ¿Quién puede hablar del amor? Y defenderlo Levanten la mano, por favor ¿Quién puede hablar del dolor? De la alianza Para que salga de mi corazón Si alguien va a hablar del amor Te lo aseguro Esa no voy a hacer yo Esa no voy a hacer ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! el amor por favor el dolor para que salga de mi corazón si alguien va a hablar del amor te lo aseguro esa no voy a ser yo el amor y aprende a mí el amor por favor para que salga de mi corazón si alguien va a hablar del amor te lo aseguro esa no voy a ser yo esa no voy a ser yo esa no voy a ser yo ¡Bien! Muy bien Perfecto Buenísimo, bueno Genia, muchísimas gracias por quedarte Hasta el final Gracias Juli, ídola Todo el aguante A lo mejor como Bueno, saludos a las demás chicas Recuerden esto, pueden buscar elementos En lo que es el gimnasio Después de ya las dos semanas se devuelven ¿Qué servicio te brinda este gimnasio? Único, namasté para ustedes Junto a Roxy, junto a Juli ¿Listo? Bueno gente, un beso grande Espero que anden bien, buen fin de semana Y no te olvides que hoy es viernes ¿Y qué pasa los viernes? Tu cuerpo lo sabe Bueno, chao gente, nos vemos Gracias, gracias Juli